Hola que tal, Zenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y como vieron en el titulo del video se viene nueva mini caja ya se han filtrado todas las cartas de la siguiente mini caja la mini caja se llama Secrets of the Ancients y sale para el diciembre 10 10 de diciembre tendremos esta nueva cajita para que se vayan preparando en caso de que les interese pero bueno, como siempre vamos a ver nada más las cartas UR y SR que va a traer esta caja y dependiendo de esas cartas yo daré mi opinión pero bueno, vamos a empezar de una vez no va a ser la más larga primero está la carta insignia de la caja Ancient Fairy Dragon esta es la carta de Luna monstruo de 7 estrellas de este tipo de dragón ah, por cierto, perdón, antes de que se me olvide todas estas filtraciones fueron gracias a Yazan y también todas estas cartas ya están en la página de Duelings Meta links en la descripción de este video por si las quieren ver ustedes mismos pero bueno, ahora sí, seguimos con Ancient Fairy Dragon es un tuner más un monstruo que no sea tuner o sea, es un sincro genérico dice, una vez por turno puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor desde tu mano no puedes conducir tu fase de batalla el turno en que activas este efecto también, una vez por turno puedes destruir tantas cartas de campo en el campo como sea posible y si lo haces, gana 1000 puntos de vida y luego añade una carta de campo desde tu deck a tu mano ok, es buena es un poco, digamos, idoso por el hecho de que vas a ir recuperando 100 puntos de vida entonces puedes hacer un deck que se base en hacerle daño a tu oponente y tú te vas recuperando puntos de vida y aparte vas acelerando el deck pero también se me ocurre que puede ser un buen deck de farmeo porque tiene 3000 de defensa y aparte vas acelerando el deck y aparte vas ganando puntos de vida entonces podría ser bueno en conjunción con por ejemplo Ra o algo así y listo, vas acelerando tu deck vas ganando puntos de vida y ya está entonces la considero decente pero nada más para hacer las situaciones obviamente para el meta no creo que sea bueno pero bueno, ustedes me dirán luego tenemos otro sincron dos sincros URs, wow es Armades Keeper of Boundaries nivel 5 2300 de ataque mini clientes de defensa sus citas están decentes y necesita un monstruo tuner y un monstruo que no sea tuner eso quiere decir que también es un monstruo sincro genérico entonces dice si esta carta ataca o es atacada tu oponente no puede activar cartas o efectos hasta el final del damage step esta está muy buena no te pueden activar absolutamente nada entonces creo que es un muy buen monstruo genérico y es de nivel 5 si tenemos algunos monstruos de nivel 5 pero pues no son tan buenos como estos o sea, el hecho de que tu oponente no puede activar nada mientras batalla con esta cosa pues está muy bueno pero bueno luego tenemos Young sincron aún no puedo creer que esta carta esté en esta caja digo, a lo mucho diría ah bueno va a venir seguramente en un deck de estructura o en una caja grande que sea con Jack Atlas o algo así para que bueno digamos ah bueno, se complementa el deck sincron ahí pero bueno vino en esta caja pequeña es más fácil de conseguir en caso de que alguien lo quiera y dice cuando esta carta es convocada de modo normal puedes seleccionar un monstruo de nivel 2 o menor en tu cementerio convoca ese objetivo de modo especial en posición de defensa pero sus efectos son negados esto es simplemente para hacer la sincronía ya que este es un monstruo cantante entonces nivel 3 más nivel 2 o 1 puede ser un sincron nivel 5 o 4 creo que todavía no tenemos ninguno de nivel 4 ustedes me dirán si ya tenemos un monstruo de nivel 4 pero bueno y pues de ahí en fuera puedes hacer pues por ejemplo esta cosa fácilmente en un solo turno puedes convocar a esta cosa pero bueno luego de eso SRs SRs tenemos a Powered Insector monstruo de nivel 6 2500 de ataque dice que necesita un cantante más un monstruo que no sea cantante otro monstruo genérico y dice cuando esta carta es convocada por medio de sincronía este turno esta carta no puede ser destruido en batalla o por efectos de cartas también no recibes daño de batalla de esta carta ok eh esta decente en caso de que no tengas un monstruo sincron decente de nivel 6 puedes poner esta cosa pero bueno la verdad es que no le veo tanta utilidad Insector por un momento parece que era Insector o algo así pero no es Insector luego seguimos con Game Warped Werewolf 4 estrellas 2000 de ataque monstruo vanilla no hace absolutamente nada más que atacar entonces para mí está bonita porque si me sale prismática la puedo poner en mi deck de autoduelos ya que me encanta poner monstruos poderosos que sean brillantes o prismáticos así que estaría perfecto para mí luego tenemos gigantes esta carta se ha filtrado desde hace hace como 6 meses se había filtrado por primera vez y dije bueno estaría bien está un poco poderosa pero estaría bien que ya saliera bueno monstruo de 4 estrellas 1000 de ataque dice no puede ser convocada de modo normal o colocada debe ser convocada de modo especial desde tu mano desterrando un monstruo de tierra del cementerio esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio destruye todas las cartas de magia y trampa en el campo eso incluye las tuyas ojo con eso entonces pues está bien para un deck beat down y más porque es un monstruo que se invoca de modo especial entonces sigue estando decente digo la verdad es que no no me acordaba que se convocaba de modo especial tan fácil pero bueno obviamente es para un deck de monstruos tierra tiene ya una invocación especial aparte puedes convocar otra cosa puedes hacer synchro si quieres o puedes atacar y como tiene 1900 pues está muy bien luego tenemos a traptrix traptrix perdón traptrix atrax nivel 4 1800 de ataque dice esta carta no es afectada por los efectos de hole o sea los efectos de cartas de trampa que digan agujero de trampa ese tipo de cartas puedes activar una carta de trampa que diga agujero desde tu mano ok una vez que tienes esta cosa en el campo puedes activar esas cartas desde la mano dice la activación y efectos de cartas normales de trampas de tu lado del campo no pueden ser negados muy bien si la veo una buena carta y bueno obviamente esta es un arquetipo los traptrix vamos a ver que más traen digo porque obviamente nada más con esto pues tendrías que tener muchas cartas de trampa y bueno tendrías que jugar alrededor de ella luego tenemos traptrix dionaea perdón si lo digo mal 4 cereas 1700 de ataque dice esta carta no es afectada por los efectos de agujeros cuando esta carta es como que de modo normal puedes seleccionar un traptrix en tu cementerio convócalo de modo especial en modo de defensa ok cuando esta carta es convocada de modo especial puedes seleccionar una carta de agujero en tu cementerio seteala setea ese objetivo pero es desterrada al final de la end phase del siguiente turno ok tienes un turno para usarla básicamente básicamente le estás diciendo a tu oponente no convoques porque te voy a hacer un trap haul así que pues bueno está eso solamente puedes usar este efecto de trap tricks una vez por turno vale vale también está un poco decente por el hecho de que puedes recuperar cartas muchas cartas convocas sacas a una trap tricks del cementerio o si la convocas de modo especial a esta de hecho ella se puede convocar de modo especial no hay restricción así que si la convocas de modo especial a ella misma puedes aparte sacar otra otra trampa del cementerio digo perdón dije otra pero en realidad es esta carta y aparte una carta de trampa del cementerio entonces me puede recuperar recursos y luego tenemos a trident warrior 4 estrellas 1800 de ataque dice cuando esta carta es convocada de modo normal puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 3 de tu mano ojo nada más dice nivel 3 no dice nivel 3 o menor nivel 3 si o si es de tu mano ok está decente por el hecho de que tiene 1800 4 estrellas me stats decentes y puede convocar un monstruo de modo especial yo creo que esto es simplemente para usar en conjunción con el junk para convocarlo de modo especial y listo lo único malo es que si es convocado de modo especial no puedes hacer su otro efecto pero bueno ahí está simplemente para hacer una sincronía rápida de nivel 7 luego también tenemos esta carta que ya se había filtrado antes delta flyer nivel 3 1500 de ataque dice una vez por turno puedes seleccionar otro monstruo boca arriba que controles incrementa su nivel en 1 está decente para hacer monstruos de sincronía ya que este es un monstruo cantante pero aún así tienes que tener otro monstruo en el campo si puedes convocar esta carta de modo especial como por ejemplo con el anterior monstruo entonces si si está bien pero mientras no puedes convocarlo de modo especial pues no está tan bien entonces si lo convocas ya con este ahora si ya está decente puedes incrementar a esta carta a nivel 5 y lo voy a hacer una sincronía de nivel 8 en lugar de hacer una sincronía de nivel 7 de hecho tienes la opción de hacer sincronía de nivel 7 o sincronía de nivel 8 eso es lo bueno que te da esta carta que tienes la oportunidad de elegir si incrementar o no incrementar y lo voy a hacer tu sincronía pero bueno seguimos con la siguiente carta mágica verdant santuari una carta continua de magia dice cuando un monstruo boca arriba tipo insecto es destruido y enviado al cementerio el controlador puede añadir un monstruo insecto con el mismo nivel que el monstruo destruido desde su deck a su mano buen acelerador pero ni la verdad no le veo tanta utilidad supongo que este es insecto va no este es guerrero ¿cuáles son insectos entonces? ah los trap tricks los trap tricks son insectos ok ok vale vale entonces eso es lo que puede sacar desde el deck pero siempre y cuando sean del mismo nivel digo estas dos las dos que vimos SR son de nivel 4 y como están decentes pues bueno si puede sacar una por otra está bien luego tenemos layer wire carta de trampa dice remueve del juego un monstruo tipo insecto desde tu cementerio y selecciona un monstruo que controle tu oponente destruye ese objetivo está está bien digo lo único mal es que estás quitando un monstruo y o sea es un recurso tu trampa por su monstruo simplemente pero la verdad es que está bien y más porque lo puedes activar cuando tú quieras simplemente lo único que necesitas es un trap tricks en el cementerio así que está muy bien bueno obviamente estoy pensando en los trap tricks pero se puede usar en cualquier deck de insectos luego tenemos trap tricks trap hole nightmare precisamente esta carta también es un trap hole entonces se puede poner en el deck de trap tricks y pues obviamente es una carta para los trap tricks dice cuando un monstruo convocado en modo especial ese turno active su efecto en el lado de tu oponente niega ese efecto y si lo haces destruye esa carta básicamente con esto están obligando o sea cada vez que veas a un oponente que tiene los trap tricks si tiene una carta boca abajo pues puedes fácilmente pensar que tiene esta carta y dices no pues si como un monstruo en modo especial activa su efecto ya valió mi monstruo me lo va a negar y me lo va a destruir entonces hay que pensarle muy bien contra esta carta creo que si es una muy buena carta especialmente porque ahorita ya estamos en la era de las invocaciones especiales a lo tonto entonces fácilmente puedes negarle eso entonces la veo una buena carta una carta decente para el deck de los trap tricks y pues bueno esas son todas las cartas SRs y URs que hay en la caja la verdad no siento que sea una caja wow lo único que se ve como un deck estructurado serían los trap tricks es el único arquetipo que parece ser decente aún así habrá que esperar a ver que tan buenos son la verdad no lo siento tan poderosos simplemente tienen varios recursos es lo único pero habrá que esperar a ver cuáles cartas de R y normales tienen para poder destruir cartas para poder negar otras cosas también no nada más cartas de monstruos también necesitamos que destruyan cartas de magia trampa y cosas así así que mientras no tengan todos esos recursos pues creo que no van a poder entrar en la meta pero bueno de ahí en fuera creo que la caja se concentra más simplemente en rellenar rellenar vacíos que teníamos de que oye nos hacen falta más sincros comunes y corrientes o sea sincros genéricos que sean de nivel 5 que sean de nivel 6 también más monstruos que se puedan convocar de modo especial como este que puede convocar de modo especial como el Young Synchron que también puede convocar de modo especial y así simplemente creo que es una caja de relleno si tú ya tienes varias cartas buenas y ya tienes varios sincros de diferentes niveles que los puedes convocar cuando quieras y no necesitas ninguna de estas cartas pues obviamente no es para ti esta caja pero bueno en conclusión entonces vale la pena o no comprarse la caja la verdad habría que esperarse a los trap tricks tendría que leer todas las cartas R para decir que ok si pueden hacer algo pero por el momento yo diría que no pueden hacer mucho si tienen buenas cartas de SR pero aún así no creo que con eso puedan contra el meta actual pero bueno ya me dirán ustedes que es lo que opinan en los comentarios yo por mi parte nada más la abriré el día que salga y listo ya no la voy a volver a tocar no siento que sea una muy buena caja pero bueno como dije mi opinión entonces eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que los amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.